Hablando de los candidatos a la Alcaldía de Denver, usted los puede conocer cara a cara este próximo sábado durante un debate. Chris Romer y Michael Hancock van a una segunda ronda electoral el 7 de junio para decidir quién ocupa el puesto de alcalde por los próximos cuatro años. Acompaña a mi familia Bota y Univision Colorado este sábado en la escuela Charles Scheng Community School a las 10 de la mañana. Para más información, llame al teléfono en pantalla 303-727-8032. Gracias por ver el video.